Estas ganas de verte limitan al sur con la agonía de no tenerte La nostalgia de un beso llena el aire en que no estás No me sirvo el recuerdo y ni siquiera una promesa de amor eterno Me golpea en silencio el dolor de estar sin ti Y si ya no me quieres, no me lo digas No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches y que en sueños soy tu compañera Que me olvidas y es mentira, que este amor muere todavía Ya no quiero quietud, busco ahora el desamparo Entre ellos se estorban mis latidos y es por ti Ya no quiero descanso, no quiero una tregua, no quiero estar sin tus besos Ya no hay nada que puedas hacer, te has quedado anclada en mí Y si ya no me quieres, no me lo digas No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches, que en sueños soy tu compañera Que me olvidas y es mentira, que este amor muere todavía Yo no pierdo la ilusión de estar nuevamente entre tus brazos No me canso de esperarte a manos del deseo Yo me muero, yo te espero, yo te quiero Yo te envuelvo, yo no puedo Yo me enredo en tu recuerdo Y quiero comenzar de nuevo Yo te envuelvo, yo te envuelvo, yo no puedo Yo me enredo en tu recuerdo Y quiero comenzar de nuevo